Una jornada democrática, nosotros tenemos que felicitar y agradecer, por supuesto, a la gente que ayer fue a votar, independientemente de la organización política que hayan escogido. Sí, por supuesto, alentar a la justicia federal a que el proceso electoral de noviembre se adopte medidas de mayor sentido común. La verdad que, si bien la afluencia de votantes estuvo por debajo de los promedios de otras elecciones, también es cierto que hubo colas larguísimas de gente que por ahí se cansó y tuvo que volverse a sus casas. Era mucho más fácil que la gente por ahí espere abajo de un árbol en un patio de un colegio donde no había ningún tipo de riesgo y no haciendo cola abajo del sol. Creo que si se corrige eso, también pensando en que el proceso de noviembre ya sí es una elección general, creo que tenemos que trabajar para que más gente vote, para que no vote el 50 y pico, sino que vote el 70 y pico. Creo que hay una muy fuerte ola favorable en toda la Argentina, juntos por el cambio de derechos de una elección extraordinaria. Y nosotros a nivel local, como ganadores del proceso interno, creo que tenemos que tener la grandeza de tender la mano a todos juntos por el cambio, a todo el radicalismo, el PRO, la coalición cívica. Y fundamentalmente a la ciudadanía de Catamarca para que termine de salir de la desesperanza y crea en un proyecto distinto. Así que la verdad que, bueno, el balance es sumamente positivo, pero creo que hay muchas cosas para hacer hacia adelante. ¿Cuál fue la clave para imponer su lista ante la otra dentro de la contienda de Juntos por el Cambio? Creo que nosotros tuvimos posturas muy claras respecto de dónde estábamos parados, hacia dónde íbamos y qué era lo que representábamos. Y además la creencia profunda de por qué le estábamos haciendo lo que hacíamos. En ese sentido creo que hubo una muchísima positividad, muchísima buena vibra para poder trabajar con mucha energía en la dirección de lo correcto. Obviamente que eso no descalifica a nadie. Yo creo que hay muchísima gente muy valiosa en la lista que encabezó el señor Ríos, en la lista de Adelante Catamarca, respecto a lo cual yo debo también reconocer que en la conferencia de prensa de anoche reconocieron el resultado y manifestaron un compromiso de unidad que es sumamente valioso. Yo creo que el mensaje de anoche, tanto de quienes nos tocó ganar como de quienes les tocó perder, genera las bases para que Juntos por el Cambio haga una elección muchísimo mejor en el mes de noviembre. Por último, ¿es el fin de una era dentro de Juntos por el Cambio, del radicalismo, con un senador que estuvo muchísimos años como Castillo? ¿Cree usted que cambia todo ahora con nuevas generaciones? Por supuesto que sí. Creo que el espacio político al que usted menciona tiene también mucha gente valiosa, pero que también hay un nuevo modelo de conducción dentro de nuestra organización que seguramente va a generar mejores expectativas y lo nuestro va a ser abrir los brazos, trabajar con el corazón abierto y estando consciente de dos cosas, uno, tomar los resultados con humildad y en segundo lugar, saber que las personas somos totalmente prescindibles, o sea, así como todos somos importantes poniendo nuestro granito de arena, también es cierto que somos circunstancias y que lo importante es el proyecto, no es una persona y acá está el espacio abierto para toda la ciudadanía que quiera participar de un proyecto que sea superador y que ponga a Catamarca en un lugar más alto.